¡Gracias por ver el video! Este objetivo, ¿de qué le dicen que van a ser capaces? A demostrar y calcular valores porcentuales en la aplicación en el comercio nacional. ¿Qué les dice? A ver si alguien nos puede compartir su opinión. Chicas, chicos. A ver. Ejecutar los problemas que se tratan de variables porcentuales y dar un resultado al problema, dice la estrellita. Ya, muy bien. Muy bien, estrellita. ¿Alguien quiere complementar a la estrellita? ¿Var variables porcentuales del comercio, dice la siamara? Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, a eso que nos dicen de lo que vamos a ser capaces, tenemos que sumar que nuestras habilidades van a ser argumentar y comunicar. Modelar, porque ya esta es la segunda clase que vemos el tema, y resolver problemas. ¿Ya? Ahora, tenemos el siguiente, la siguiente imagen. Esta imagen, este anuncio. ¿Qué dice este anuncio? Que hay un 50% de, por un aniversario. ¿Ya? ¿De qué? Nico, ¿50% de qué? De descuento. De descuento. Muy bien. Muy bien. Los productos que se observan, ¿ustedes creen que tienen alguna utilidad? Dice que es obvio la siamara. ¿Cuál de esos es el de más utilidad para ti, siamara? De los que puedes observar. Son electrodomésticos, nos dice la estrella. Oh, perdón, acepté a alguien y me achiqué. Ahí sí. Ahí sí. La siamara dice que yo usaría el celular. Ese sería el de más uso. Ya. ¿Qué opinan los demás? Connie, estrella, Nico, Gabriel, Martín, que se viene uniendo. También el celular dice la siamara. Ya, muy bien. A ver, es una computadora lo de al lado. ¿Cuál? Al lado del celular, dice. Es una lavadora una, si no me equivoco. El otro es de esos parlantes gigantes. El otro, claro, que son como que se ponen en el suelo. Es un refri y una tele. ¿Qué dicen los demás, chicas, chicos? Nada, profesora, avancemos. Avancemos. ¿Qué relación existe entre el anuncio y las matemáticas que creen? Porcentaje, dice la siamara. Ya, muy bien. Y entonces, ¿la clase de qué va a tratar? La relación entre la imagen y la clase. Ya que nos dijeron que entre las matemáticas es el porcentaje. ¿Qué opinan, chicas, chicos? Nos están respondiendo solo la estrella y la siamara. Y yo agradezco totalmente. ¿Y a Nicola, Connie? No sé qué les pasó a los chiquillos. Dice acá la siamara sacar un porcentaje de descuento de un producto. La estrella dice sacar el porcentaje de algo. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, le vamos a sacar un porcentaje. Antes de sacar el porcentaje, le estoy mostrando las cosas que vimos la semana pasada. Ya, lo que eran los ejemplos. Por ejemplo, con respecto al descuento. Ya, que para obtener el descuento es mejor, en vez de sacar el valor de descuento y después quitárselo al valor del producto, mejor sacar de inmediato, hacer la resta de los porcentajes. Si me están diciendo que solo el descuento es del 40%, quiere decir que voy a pagar un 60% del producto. Entonces, solo saco el 60% del precio del valor y lo obtengo. No tengo que hacer, no sé, multiplicar, después restar. No, no es necesario. Te va a salir automático. Ya, la dos, que era para determinar el interés. Ya, el interés siempre es un valor agregado al porcentaje. Ya, o sea, un producto va a tener un valor del 100% y el interés es algo que se le suma ese 100%. Ya, o sea, va a ser adicional. Luego vimos lo correlativo al IPC. ¿Por qué coloqué el ejemplo y su tabla? Porque, chiquillos, recuerden que cuando trabajamos con el IPC, este porcentaje también es un valor agregado al 100% de la cantidad de dinero que nosotros estamos ocupando. Ya, o sea, es un poco más de lo que tenemos. Ya, luego el 4, que era cuando queríamos saber el valor inicial de lo que teníamos que estaba relacionado al sueldo bruto. Ya, que acá lo puse la tabla porque los datos que nos presenta son al revés. O sea, yo desconozco el sueldo bruto. Conozco cuánto vale un porcentaje de lo que me descuenta. Ya, pero no tenía el concepto. Y el último ejemplo que estaba relacionado con el IVA, que es para que ustedes se den cuenta que en la tabla del IVA, siempre en el porcentaje, si a mí me dan un precio con IVA, el porcentaje tiene que ser 119. No puede ser 100% porque el producto ya tiene el agregado. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Chicas, chicos. La Xiomara dice que sí. La Xiomara, la estrella, perdón, dice que sí. La Brigitte, que se nos unió también, dice que sí. Hola, Brigitte. Bienvenida. Ya, entonces, en base a eso vamos a empezar a practicar, chiquillos, el libro de Matemáticas, página 56. Ya, este libro de Matemáticas, página 56, salen los siguientes problemas. Salen varios problemas, pero solo vamos a hacer uno y el resto queda para ustedes. Ya, dice. Un agricultor decidió invertir las ganancias de su cosecha en una cuenta con una tasa de interés simple anual del 2%. Chico, cuando le digan tasa simple anual quiere decir que el interés más bajo que existe dentro del mercado. Si invierte 8,5, o sea, perdón, 8,500,000 pesos y recibe 680,000 pesos de interés, ¿cuánto tiempo el agricultor mantuvo su dinero en la cuenta? ¿Cuánto tiempo mantuvo su dinero en la cuenta? ¿Cuánto tiempo mantuvo su dinero en la cuenta? La Xiomara del 2%. Martín, ¿qué otro dato hay en este problema? La Xiomara ya nos dijo que uno de los datos era que el interés es del 2%. Es del 2%. Ya, a ver aquí. Se invierte, responden aquí la Connie y la Xiomara, se complementan, dice que se invierte 8,500,000. Sí, ya lo respondieron las chicas, Martín. ¿Qué más? Me falta otro dato. ¿Qué otro dato hay, Martín, ahora sí tú? Ya que estás ahí, ¿qué otro dato hay? Martín. ¿Cuánto es eso? Lo que recibe, dice acá Martín. Lo que recibe de qué y cuánto es. Chicos, vamos. Tienen que dar respuesta más completa. Y más rápido. Sí, 680,000, dice. Pero esos 680,000, ¿a qué corresponde, Martín? Porque corresponde en algo específico y lo plantean ahí en el problema. Gracias, Connie. Son intereses. Son, lo que recibe de intereses son los 680,000. Chicos, son grandes, ya tienen que dar respuestas más completas. ¿Pregunta? Gabriel, ¿cuál es la pregunta? Le vamos a dar unos momentos a Gabriel. Si no responde, puede responder cualquiera de ustedes, chicas o chicos. ¿Quién se desconectó? Eso voy a ver. La Brigitte debe estar con problemas de internet, quizás. Ah, muchas gracias. Ya. Ya. Voy a avanzar. Voy a avanzar porque no es justo que el resto perdamos tiempo para resolver en conjunto porque no responde. Ahí está, ¿viste? Ahí voy a estar con problemas. No te preocupes, Brigitte. Te voy a aceptar todas las veces que te caigas. Operación. Ya. Operación. ¿Cómo harían la operación? A ver. Aquí pueden ir aportando todos, todas. Vamos. Si usamos la tablita esta de, que decíamos de comparación. Ya. A un lado tendrían que ir los montos y al otro lado los porcentajes. ¿Cómo sería? ¿Cómo quedaría eso, chicas y chicos? Acá, a diferencia, chiquillos, en este caso, nos dan todos los datos. Porque lo que nos están pidiendo es cuánto tiempo él mantuvo. Ya. Entonces, nos dan todos los datos, pero yo no sé cuánto dinero él tiene en intereses en el año. Sé que él me dijo, ahí me dijo que recibió 680 mil pesos de intereses, pero no sabemos por cuánto tiempo tuvo la cuenta. Entonces, tenemos que saber a cuánto corresponde ese 2% anual, ¿se entiende? ¿Se entiende? Chicas, chicos, queda claro. Tienen que ir hablando para saber si van entendiendo o no. Ya, la Connie dice que no entendió. La pregunta es la segunda tabla y la Brigitte dice que sí está claro. Ya, a ver, Connie, ¿yo sé cuánto dinero él gana por interés en el año? En el año. Porque si usted te da cuenta, la pregunta dice, ¿cuánto tiempo el agricultor mantuvo su dinero en la cuenta? Me dice cuánto recibió al final, pero no me dice cuántos años. ¿Se entiende eso? Sí, dice la Connie. Ya, entonces, tenemos el A del no saber a cuánto corresponde el 2%. Tenemos los 680 mil. Espera, me voy a alargar este un poco. Ahí, tenemos que ese A vale 2%, ¿sí? Y que los 680 mil son el 100% de los intereses. ¿Se entiende? ¿O alguno lo pensó de otra forma? Porque también puede ser. ¿Qué dicen chicas, chicos? Va quedando claro, lo habían pensado de esta manera o lo habían pensado de otra manera. Ya, la Connie dice que se entiende, la Brigitte dice que se entiende y que ella lo había pensado de la misma manera. Ya. Eso también dice que se entiende. Ya, muy bien. Entonces, como ustedes saben, esto se multiplica cruzado. Ya, entonces va a quedar A. A es igual a 680 mil por 2. Ahí, corre. Por 2 partido. Partido. Ahí, ¿dónde me quedo partido? Partido. En 100. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el doble de 680 mil? Dice acá la Xiomara y la Connie, un millón, un millón, perdón, 360 mil. Ya, y eso dividido por 100, ¿cuánto queda? Podemos quitarle los 0, ¿no? 13.600 nos dice acá la Xiomara y la Connie. La Brigitte dice que sí, es lo mismo. Ah, muy bien. Entonces, respuesta. La respuesta, ¿cuál sería? ¿Puedo dar una respuesta ahora o me falta algo? ¿Qué creen? Yo sé ahora cuánto es de intereses por el año, pero sé cuántos años tuvo. No, dice acá la Connie. No, dice la Mara, la estrellita. Ya, ahora, ya tenemos. ¿Qué operación matemática y qué números deberíamos usar? ¿Qué cifras? Sé que en un año, por intereses, él obtuvo 360, 600 mil. O sea, 13.600 pesos. Pero, y sé que en muchos años tuvo 680 mil. Entonces, ¿cómo sabría qué operación tendría que saber hacer para poder calcular los años? ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien? ¿Cuál es la operación matemática que es la que reparte cosas? Aquí, ahí la, ya, aquí la Connie que se divisió, la Brighi también había dicho dividir. Justo. Justo. Sí, fue ahí simultáneo. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 13.600 en el 680 mil? ¿Qué creen? Están calculando, parece, las chicas acá. Vamos, los chicos, igual, ¿qué sucede? Nico, Martín, Gabriel. 50 veces. Cada vez, dice acá, la Brigitte, la señora dice 50, la Connie dice 50. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuánto tiempo el agricultor mantuvo su dinero en la cuenta? 50 años, dice la Connie y la Brighi. La Xiomara también. Déjenme ordenar esto, que se desordena. Ahí. El agricultor mantuvo su dinero en la cuenta por 50 años. Recuérdense la respuesta completa, por favor. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. En la página 57 del libro sale la siguiente imagen. Dice, José observa las ofertas que promocionan dos supermercados. Ahí tenemos supermercado 1 y supermercado 2. Dice, tenemos uno de los, este dice, super, 450, fideo sabroso, unidad. Lleva 3 paquetes por 1,150. Oferta, el otro, 450 pesos por los mismos fideos. Lleva 6 y paga 5. ¿Ya? Eso dicen los afiches. Dice, ah, ¿en qué supermercado conviene más comprar 6 paquetes de fideos? Fideos. Costifica. ¿Qué operación matemática hay que hacer para saber, primero, cuánto dinero, recibe, eh, cuánto dinero saldría en las 6, los 6 paquetes de fideos por supermercado? ¿Qué dicen chicas, chicas, chicas? ¿Cómo lo harían? Tenemos que, pongámosle el supermercado 1. Ya, que es el amarillo. El amarillo. Dice que son 3 paquetes por... 1,150. 1,150. Si yo compro el doble porque me están pidiendo por 6 paquetes, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, chicas, chicas, en 6 paquetes? A ver, aquí hay dos respuestas. 2,700 y 2,300. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Los demás calculan, a ver, ¿con cuál de los dos coordinan el precio? Nicolás, ¿dónde estás? No sé qué pasa con el Nico. Participa, Nico, ¿dónde estás? Sigo vivo. Ya, pues. ¿Cuánto es el doble de 1,150? A ver, chicos, son en 3 paquetes gasto 1,150. ¿Cuánto gasto en 2? 2,300. Ya, tenemos 2,300 y 2,700. ¿Quién? ¿Qué creen? ¿Qué opinan? Ya, vamos, vamos. Eran 2,300. 1,150 más 1,150 son 1,000 y 1,000, 2,000. Y 150 más 150 son 300, son 2,300. Supermercado 2. Están diciendo que si llevas 5 paquetes, te regalan uno. Que es lo mismo que decir, lleva 6 y paga 5. Entonces, vamos a multiplicar 5 por 450. ¿Cuánto es? Nico, no te desaparezcas. Brigitte, de Nantes estábamos haciendo el primero, supermercado 1, y nos dice que nos llevamos 3 paquetes por 1,150. Ahora estamos viendo el 2, que dice oferta, 450 pesos cada paquete, y además nos dicen que si llevamos 6, pagamos 5. 11,925, segura, Xiomara, en 5 paquetes. Fíjense bien lo que están haciendo. Dos paquetes son 900. Estamos en el supermercado 2, que es el verde. Y nos dicen que cada paquete está 450, y que si llevamos 6, pagamos 5. 2,250, dice la brillita acá, y la Xiomara. ¿Qué supermercado conviene? ¿El 1 o el 2? Respondiendo, chicas, la pregunta, ¿en qué supermercado conviene más comprar 6 paquetes de fideos? Recuerden, respuestas completas. Ya, ¿cuál sería la respuesta, Xiomara, completa a la pregunta, ¿en qué supermercado conviene más comprar 6 paquetes de fideos? Ya, en el primero. Aquí voy yo, chicas, cuando les pregunto de nuevo, la idea es que entreguen una respuesta completa. No puedo poner solamente en el primero. ¿Estás segura que en el primero, Xiomara? O sea, claro, sí, Xiomara, mira, los cálculos. La segunda, dice la Connie, ya, una respuesta completa. ¿Cómo sería? ¿Conviene? Ya, síganla, síganla. ¿Conviene más? ¿Conviene más qué, chicas y chicos? Vamos, chicos, y es solo responder una pregunta que está ahí planteada. ¿Conviene más? La segunda opción. ¿Conviene más comprar 6 paquetes de fideos en el segundo supermercado? Casi siempre, chicos, la respuesta completa es casi igual a cómo se plantea la pregunta. Me están preguntando, ¿en qué supermercado conviene más comprar 6 paquetes de fideos? Y estamos respondiendo, ¿conviene más comprar 6 paquetes de fideos en el segundo supermercado? P. P dice, ¿Cuál es aproximadamente el porcentaje de descuento al comprar 6 paquetes de fideos en cada supermercado? Primero hay que saber cuántos salen los 6 paquetes, ¿o no? ¿Por qué me salió menos en la calculadora? Ya, los 6 paquetes de fideos, ¿cuántos salen? Esto es lo primero que tengo que saber. ¿Cuántos salen los 6 paquetes de fideos? Tenemos ya el valor por 5, hay que agregarle solo uno más. Y al primero, 2.300 y al segundo, 2.700, nos dice la Xiomara. 2.700. ¿En ambos casos? Porque en el primero están haciendo una oferta que usted dice, dice, en los dos casos sale que el paquete de fideos sale 450 pesos. Pero en cada uno tiene una oferta diferente. En uno le están diciendo que si lleva 3 paquetes de fideos, te van a salir 1.150. En la segunda te dicen que si lleva 5, te regalan uno. ¿Ya? Pero el precio normal, si no hubiera oferta y yo comprara 6 paquetes de fideos, a mí me saldrían 2.700 pesos. No sé qué pasa con los puntos hoy día conmigo. ¿Con los puntos? Ya, ¿se entiende ese punto? Necesito saber si se entiende ese punto, ya. Entonces ahora me están preguntando cuál es el porcentaje de descuento que tienen los paquetes de fideos de acuerdo al supermercado. Entonces hacemos lo mismo. Ya, tenemos que el 100% de los paquetes del fideos salen 2.700. ¿Ya? Y no conozco el valor del porcentaje de descuento. Por lo tanto, el porcentaje va a estar al otro lado. ¿Se acuerdan cuando lo hicimos así colocando la cosita? Espérenme. Aquí voy otra vez. Lo voy a hacer en una y después ustedes pueden hacer el otro más tranquilo. Ya. Ya, entonces tenemos... Vamos a ver primero el supermercado 1, ¿ya? Tenemos que los 6 paquetes de fideos salen 2.700. Profesor. ¿Hm? Lo siento, si estoy un poco cayendo, que hay mucha... Fui en mi casa. Ya, mi amor. Gracias, Nico, por decirme. Lo pensé que te había perdido. Ya. Fíjense. En la oferta salen 2.300 en el supermercado 1. Pero sin oferta salen 2.700. ¿Ya? No conozco el porcentaje del descuento. Entonces, coloco A. Y abajo coloco el 100% porque ese es el valor normal de los fideos. ¿Se entiende esa asociación? ¿Sí o no? Sí, exacto. La brillita. Entonces, esto me va a quedar que A va a ser igual a 2.300 por 100. ¿Dónde estás? Porcentajito. Ahí. Por 100 dividido en 2.700. Uy, que quedó abajo esto. ¿Se entiende? Ya la condizó así acá. Sí, la brillita. La sumada. Perdón. La alergia no me va a soltar. Tengo como muy grande la letra. La voy a checar un poco, tía. Para acá. ¿Se entiende? Entonces, ahí ustedes tienen que hacer el cálculo. ¿Sí? Para obtener el porcentaje de descuento del supermercado 1. Y después tienen que hacer lo mismo, pero con el supermercado 2. Ya, pero en este caso, en el supermercado 2, tenemos otros datos. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Sí, dice la Connie. Sí, profe, dice la brillita. Todo claro. Ya. Para que después sigan ustedes, ¿ya? Ahora, en la página, mira, la misma página 57 dice lo siguiente. Felipe realizó las siguientes inversiones. Primero abrió una cuenta bancaria con la mitad del capital. ¿Ya? Luego gastó el 25% de lo que le quedaba en un viaje de vacaciones. Por último, invirtió 3.600.000 pesos en una empresa de tecnología. Y al final, si al final, perdón, si al final quedó con 2.400.000. Responde. ¿Cuánto dinero tenía antes de invertir en la empresa? Chicas, chicos, dice que el 50% lo invirtió. ¿Cierto? Después de ese 50% que le quedó, 25% lo gastó en un viaje. Dice que, por último, invirtió 3.600.000 en una empresa de tecnología. Si al final se quedó con 2.400.000. Responde. ¿Cuánto dinero tenía Felipe antes de invertir en la empresa? ¿Te están dando todos los datos, chiquillos? Sí. ¿Todos los datos están ahí? Hay una operación que no es muy compleja para saber cuánto dinero tenía antes de invertir. Primero, ¿cuál sería el 25%? Porque ahí la tienen. ¿Cuál sería el valor del 25%? ¿Chicas, chicos? ¿Alguna idea? ¿Entienden el problema? A ver, la Connie parece. Ya, un cuarto del total. ¿A qué corresponde esa respuesta? ¿A cuál de las dos preguntas corresponde, Brigitte? ¿Alguien tiene algún dato, chico? ¿Alguna respuesta? Ya, la Brigitte dice que, ¿cuánto dinero tenía Felipe antes de salir de vacaciones? Un cuarto del total. ¿Y a cuánto correspondería eso, Brigitte? ¿Los datos que tengo, me dan a entender cuánto sería? ¿Y la A, chicos? ¿Cuánto dinero tenía Felipe antes de invertir en la empresa? ¿Puedo saber eso con los datos que me dan? Yo siempre en matemáticas, cuando a mí me cuesta algo, yo lo escribo o lo represento. Esos son tips para la vida, chiquillos. Si hay algo que yo no entiendo, lo subrayo, lo vuelvo a leer, lo marco, lo dibujo. Ya, porque yo perfectamente podría hacer un cuadrado, por alguna habilidad de matemáticas, chiquillos, representar un cuadrado. De este cuadrado, me están diciendo que el 50% lo ahorro. ¿Sí? Y que del otro 50%, 25% él se fue de vacaciones. De otra. Entonces, hay un cuarto, que no sé, que él, dice aquí, por último, invirtió en una empresa de tecnología. Invirtió ese dinero. ¿Ya? O sea, después de que guardó el 50%, se fue de vacaciones y gastó el 25%. Ya, dice que le queda después, el otro 25%, que no sabemos qué es, dice que de ese 25%, 3.600.000 lo invirtió en una empresa y que después se quedó con 2.400.000. Le están dando un valor ahí, si ya no sé si se entiende, le están dando un valor monetario a ese 25%. Tía Lucca se entiende, se entiende, tía Lucca. Por eso yo les decía a los chicos que a la primera pregunta había una operación muy fácil que podían hacer para saberla. ¿Va quedando claro? Sí, la Xiomara dice que se entendió. Ya, la Xiomara dice que se entendió. Abriguita, bien. ¿Cuánto sería un cuarto del capital que tenía Felipe? Porque acá me dicen que con uno de los cuartos, invirtió 3.600.000 en una empresa y que se quedó con 2.400.000. En ella, más claro lo pongo en el tiempo. ¿Cuánto da ese? ¿Por qué no era tanto cálculo? No, chicos, de hecho, si es comprensión lectora también, recuerden lo que está siempre de la mano con, es transversal, con todo. De hecho, regularmente, al que tiene mala comprensión lectora, le va mal en la resolución del problema en matemáticas. ¿Cuánto es un cuarto del capital? Es decir, del valor total de la plata, total que Felipe tenía. Chiquillo, 6.000.000, Brigitte, es el 25%. Porque si nos dicen que con el último cuarto que él tenía, invirtió 3.600.000.000 y se quedó con 2.400.000.000, yo sumo esos dos valores y puedo saber a cuánto correspondía ese cuarto, ¿cierto? Que es el 25%. Ahí lo puse, ahí más. Ahí. Ya, Brigitte nos dicen que son 6.000.000. Entonces, ahí serían el 25%. Entonces, ¿cuánto gastó en las vacaciones? ¿Medias vacaciones? ¿Para dónde fue? A Dubái. A la tuviera ese dinero para irme de vacaciones. Lo siento, chicas, tenía que decirlo. ¿Cuánto dinero entonces se gastó en las vacaciones, chicas? ¿Chicos? Tenemos la respuesta ya. Díganlo, ¿cuánto se gastó en las vacaciones? Esa es la B. Sí, antes de salir de vacaciones. 6.000.000.000.000, dice acá la Brigitte, que se gastó en esas vacaciones. Esa es la B, ¿cierto? ¿Cuánto dinero tenía antes de salir de vacaciones? ¿Segura que tenía 6.000.000? Si todavía no gastaba, ¿po? No, yo les pregunté cuánto había gastado. Y ella dijo que a Brigitte dijo 6.000.000. Por eso, para responder, como poner ahí al lado del 25% de vacaciones, serían 6.000.000.000. Yo pensé que estábamos respondiendo a las preguntas Y ahora pueden ellas calcular ¿Cuánto dinero tenía entonces Felipe Antes de salir de vacaciones? Antes de gastar el dinero, por favor Recordando que él invirtió la mitad del capital Que aquí ya la Brigitte nos dijo cuánto era el capital 12 millones, dice Brigitte Que tenía Felipe antes de salir de vacaciones Y también nos dijo la Brigitte Que el capital correspondía a 24 millones A más de vacaciones que se dio el Felipe ¿Habrá ido solo o en grupo? No sé, ¿por qué? ¿O a qué lugar? ¿Cuánto dinero tenía antes de invertir en la empresa? La empresa es el tercer ítem Ah, sí lo habían respondido Dijeron acá, 6 millones habían dicho arriba No recuerdo cuál de las chicas Pero habían dicho mucha plata acá ¿Ven que no es tan complicado? ¿Ven? Ya, chiquillas En el cuaderno de ejercicio Miren, son un cuarto Bueno, 14 para las 4 Ya, se nos fue la clase Como siempre En la página del cuaderno de ejercicio Página 32 Sale como Yo quiero saber Aumentado estos números En un 24% ¿Ya? Recuerden que cuando yo aumento Quiere decir que al 100% Le tengo que sumar lo que aumentamos En este caso En este caso si es el 24 Va a ser 124 ¿Ya? Por ciento ¿Sí? Otra cosa que nosotros vimos Fue que el porcentaje Yo lo podía transformar A un número decimal Eso me queda en 1,24 Y la forma que a mí me gusta Para sacar el número Sería multiplicar 1,24 Por 700 Y ahí me va a dar el resultado Tengo que multiplicar 7 por 4 Son 28 Me llevo 2 7 por 2 14 Más 2 16 Me llevo 1 7 por 1 7 Más 1 8 Le agrego los dos ceros Del 700 Si voy muy rápido Me dicen Ya venga Ahí Y tengo Ahí Porque queda un puro rojo Ahí Después cuento Cuántos números decimales Tengo 2 Entonces ahí Coloco mi coma Entonces La respuesta sería El número 700 Aumentado En 24 Por ciento Queda en 868 ¿Se entiende? Quedó claro La brigitte Dijo que el ritmo Está bien Y dice que sí Que se entiende Ya muy bien Entonces aquí Vamos a ponerle Paso 1 Paso 2 Paso 3 Y la respuesta Ya Ahí está Eso tienen que hacer Con los ejercicios ¿Sí? ¿Estamos claros? Para avanzar Y explicar el que sigue Porque por tiempo No vamos a alcanzar Después de la misma página Me pide que yo Disminuya Disminuya Si yo ya aumente Ahora tengo que disminuir ¿Qué quiere decir? Que al 100% Yo le voy a quitar 8 Porque me están diciendo El 8% ¿Cierto? Eso me queda Me quedan 92 Este 92% Lo voy a transformar En número decimal Me va a quedar 0,92 Luego ¿Qué hago? Multiplico El 0,92 Por 990 ¿Dónde está insertada? Veo como calor Eso ¿Me da? ¿Ve? Me dice 910,8 Eso sería Respuesta El número 990 Y 2 En 8% Queda En 911 Porque ahí lo aproximamos ¿Se entendió? ¿Queda claro? Chicas, chicos Perdón Sí, esa es la sumara La coni y la li Creo que ahora son estos Eso se hace en este ejercicio Y después, chiquillas Salen Un par de problemas No les puse todos los problemas Ya Porque eran muchos Puse el 3 Puse el 4 Y puse el 5 Esos son los que tienen que hacer ¿Ya? Para que ahí Ahora yo terminando la clase Se la mando a la Brigitte Pero usted igual Anótalo Porque son como 12 Pero yo solo seleccioné estos 3 ¿Ya? No les dejé todo el libro ¿Bueno? ¿Sí? ¿Estamos claras? Y estos son los mismos Se aplica a lo mismo que hicimos En los dos que hicimos acá arriba ¿Ya? Así que no No debería costar ¿Bueno? ¿Ya dice una cara chicas? Ya Sí ¿Crees que saber cómo tener El valor El valor porcentual Es importante para tu vida ¿Y por qué? ¿Por qué es importante Los valores porcentuales? ¿Ustedes habían visto ejercicios así Antes? ¿Lo habían pensado? ¿O acompañaron a la mamá O al papá Y dieron eso? Y ahora lo están asociando A ver, cuéntenme La Cone dice que sí es importante La señora también La estrella también ¿Por qué creen que es importante? Sí Eso no importa O sea Nos queda claro que es importante Pero queremos saber ¿Por qué para ustedes es importante? Así es ¿Por qué consideran ustedes Ya que manejan estos chicos Que puede ser importante Para su vida? ¿Ya? Ya la estrella dice Por ejemplo Porque pueden estafarnos Ay, qué rápido respondieron Pueden estafarnos Y no se dan cuenta De que lo hicieron mal Porque no todos los precios Son fijos Dice la Connie Porque para viajar Dice la Xiomara O cualquier cosa Que maneje mucha plata Es muy importante La Brigitte dice Que es importante Para ver si realmente Le están poniendo Un valor acertado Por ejemplo Yo les voy a contar Yo quería comprarme Un mueble nuevo Una silla para mi escritorio Porque la verdad Ya te Pobrecia muere Y me metí A la cuestión Del Cyber Day ¿Ya? Y El mueble Antes del Cyber Day Costaba 60.990 O sea Antes del Cyber Day La oferta Del Internet Era que quedaba En 57.990 Y en el Cyber Day Quedaba En 58.990 ¿Hubo algún descuento En el Cyber Day? Dígame Dígame ¿Hubo algún descuento? Me estaban cobrando A mí Nunca más Porque La oferta Normal De la cuestión No compré Nada Pero eso Porque uno Sabe Ahora uno Sabe Tienen que Darse cuenta ¿Cuál es tu oferta? ¿Qué me estás ofertando? Y lo más terrible No es que ya Uno diga Ya bueno ya Mil pesos No es tanto ¿Cierto? No nos pongamos Pasados Mil pesos No es tanto Pero ¿Saben para cuándo Los van a enviar? Denme una fecha Chiquillas Denme una fecha ¿Cuándo ustedes creen Enero dice la estrella En mayo dice la estrella En mayo dice la estrella 21 21 de enero Yo necesito la silla Ahora No el 21 de enero A mí me pasó Lo mismo Y también me llegan enero Lo que compré Chiquilla Entonces como que Si van a comprar Les van a adelantar Sus regalos de navidad No los compren Si no Si no van a llegar Para inicio de año Escolar nuevo Prefieren Emprendedores Prefieren Emprendedores Sí Emprendedores Hola A ver ya Mis niñas venias A ver dice ¿Qué les cuesta más resolver Aún de sacar el porcentaje? ¿Y cómo creen Que lo pueden superar? A ver ¿Cómo? ¿Qué podríamos Reforzar ahí? Esto es muy personal Recuerden Sí Esto es tu uno Ella pensar Eso tiene que ver También chicos Con Pensar Leer y entender Dice Pasa mucho Muchas veces La ansiedad nos gana Y leemos Y respondemos al tiro Y después Cuando volvamos Leer Por ejemplo Chiquillas Cuando hacían Las primeras form ¿Se acuerdan? El primer form Se demoraron Algunos se demoraron Cinco minutos Cinco minutos En hacer un form De siete preguntas Diez preguntas Cinco minutos Era como Menos de un minuto Por pregunta Lean con calma Lean con calma A veces El mismo ejercicio En el juici Cuando lo hacíamos De cursos ¿Se acuerdan? Habían unos que respondían Al tiro Y aquí Yo no cansaba Hacer ni el cálculo Alguno Y otros ya estaban Respondiendo Aquí las chiquillas Como que concuerdan Todas en el fondo En que Lo que deben mejorar Es la lectura Por diferentes cosas Por ejemplo La comprensión Bueno Todo cae en la comprensión Acá las chicas Dicen La Brigitte Por ejemplo Comprender bien el problema Muchas veces El desarrollo es fácil Pero como Lo plantean Es difícil Aquí La sumera También había dicho La lectura La estrella También decía La comprensión Lectora La comprensión Siempre hay que Acordarse Tips para la comprensión Hacer el dibujo Y escribirlo Por algo yo le doy Con los datos Cuando yo desarmo El problema En los pasos Yo puedo tener Una mayor comprensión Si yo dibujo El problema También me va a ser Más fácil Ya Y otra cosa Que tienen que tener Así para su vida Es Tener en cuenta Que las cuatro operaciones Matemáticas No siempre le va a decir Sumar Restar Multiplicar Dividir No agregar Quitar Siempre hay otras palabras Y a veces Que no conocemos El sinónimo De la operación Matemática Tampoco También nos perdemos En su comprensión Entonces ahí Nosotros tenemos que Ponernos un poquito Mato Ya Esos son tips Para que Sus próximas clases De matemáticas Después No les compliquen No se les compliquen Releer Si no comprenden Es muy importante Y a su última pregunta ¿Con qué Actividad Cumplimos el objetivo De hoy día Según usted Así de manera personal No, profe Yo con esta No, yo con esta Otra Díganme con cuál A ver ¿Qué dicen? En dos minutitos De clase Con todas Dice la Xiomara ¿Hay alguna Máina específica Para alguien O en general Para todas Son lo mismo La estrella Dice que ella Cree que con todas También Ya Muy bien Las actividades Estaban a correr Con nuestro objetivo Entonces ¿De qué fuimos capaces Hoy día De hacer? La Xiomara Decía acá Que la del supermercado Y la otra Del viaje Que con eso Es para ella Vamos a poner El problema De Felipe 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 El platudo El platudo Pero bien Porque fíjense Chequera Lo que hizo Felipe Uno puede ser ya platudo Pero él ahorró El 50% De su plata Eso es algo Que tienen que hacer Chequilla Yo igual Ahorro como El 35% De mi sueldo Yo la ahorro Uno siempre Tiene que medirlo Así Un porcentaje Para ahorrar Un porcentaje Para vivir Y un porcentaje Para divertirse Si no Moriríamos Y eso fue Nuestra clase De hoy Chiquillas bellas Que tal? ¿Qué? Gracias por ver el video.